Según el último corte, la sede del Instituto Nacional de Seguros en Pérez Celedón es una a nivel nacional donde se ha cancelado la mayor cantidad de marchamos. A este lunes se registran ya 3.242 personas que han pagado su marchamo y lo que significa una recaudación de 354.498 millones de colones. Hasta la mañana de este lunes 28 de diciembre registramos más de 1.021.000 pagos que corresponden a más de 143.000 millones de colones. Esto representa el 64% de los derechos de circulación que pusimos al cobro desde el pasado 2 de noviembre. Reiterar el llamado a todos nuestros clientes para que se apersonen a hacer el pago lo más pronto posible en las más de 2.300 cajas que hemos dispuesto por medio de la banca estatal, banca privada, algunos comercios. Y cooperativas. De igual, hay nueve sedes del INSS incluyendo la sede virtual que están a su disposición para que puedan cancelar los derechos de circulación y no exponerse a ningún tipo de sanción posterior al 31 de diciembre. En relación con el pago por medio de la sede virtual, en este momento estamos haciendo la entrega 48 horas después del pago. O bien también la persona puede decidir si pasa a recogerlo alguna de nuestras sedes que están abiertas. Hasta la mañana de este lunes 28 de diciembre se contabilizaba una recaudación del 64% en el INSS, ya que ya se pagaron 1.021.529 marchamos para una alta recaudación. Se registran, eso sí, 8.000 pagos menos si se compara con el marchamo 2020. Se pusieron al cobro 1.568.375 derechos de circulación. A partir del 1 de enero de 2021, si lo detienen, sin el marchamo tendrá que pagar una multa de 51.000 colones, aparte de que le bajen las placas. Gracias. 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 Gracias.